Vamos a la escritura en esta mañana, ¿estamos listos? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tuvieron el domingo pasado? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? A ver qué hablamos. Hablamos de derribar, ¿qué? Toda fortaleza y argumentos. Amén. Y hemos hablado dentro del contexto de lo que es la guerra espiritual. La palabra nos identifica que la batalla de estas guerras espirituales que tenemos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestad y fuerza espiritual de maldad. Pero Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 5, quiero hacerles recordar lo que hablamos. Nos identifica que el campo de batalla es la mente. Amén. Y que el enemigo, Satanás, quiere levantar fortalezas, y hablamos de lo que eran las fortalezas mentales, a través de argumentos y razonamientos que van contra el conocimiento de Dios. Amén. El campo de la batalla del cristiano es la mente. Y somos bombardeados todo el tiempo con mentiras, porque Satanás es mentiroso, en él no hay verdad, y somos constantes bombardeados con mentiras. También esos argumentos también se forman por traumas que hemos vivido, por experiencias dolorosas, que no totalmente fueron sanadas en nuestra vida, y el enemigo usa eso para traumarnos y traer a nuestra memoria y hostigarnos, acusarnos, perturbar nuestra mente. Amén. Estamos aquí, porque vamos a otro paso. Entonces, gloria a Dios, dice la Escritura, que Dios nos ha dado poderosas armas, y ha conmigo poderosas armas, para la destrucción de fortalezas. Y también estuvimos hablando de cuáles son esas armas. I'm sorry si no estuviste el domingo pasado, pero ahí está en YouTube, en Facebook, y puedes conectar esa palabra, porque es la palabra que Dios está poniendo en mi corazón, de enseñar y hablar sobre este tema. Y estuvimos hablando de esas armas, diga conmigo poderosas, para destrucción de fortalezas. Así que gloria a Dios por esas armas. Dios no nos mandó a una guerra sin armas, Dios nos dio armas poderosas, y estuvimos hablando de esas armas. Pero otro de los objetivos que el diablo usa, como apuntando a nuestra mente, dirigiéndose a nuestra mente, es para neutralizar o destruir nuestra fe. Porque la fe es lo que nos hace receptores de todas las promesas y las bendiciones de Dios. Amén. Entonces el diablo no quiere verte con tanta bendición, como Dios quiere bendecirte. El diablo no quiere que disfrute de las promesas que Dios te ha dado para que tú puedas ser una vida llena de bendición y abundancia. Y también porque el diablo sabe que es a través de la fe que nosotros tenemos victoria. La Biblia dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Día conmigo nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. Entonces, volvemos a un punto que todos tal vez conocemos pero al principio la fe es un don de Dios que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Dios nos da ese don de la fe. Efesios capítulo 2 perdón, sí, 2 verso 8 dice porque por gracia sos salvos por medio de la fe. ¿Cuánto dicen amén? No es por obra sino es por fe y esto dice la fe esto no es de vosotros sino un don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. un don un regalo que Dios nos da. Hay la fe que Dios nos da es una fe que mueve montañas como Jesús dijo. Es una fe sobrenatural que nos lleva a experimentar el poder de Dios a experimentar milagros a experimentar lo sobrenatural. Hay una fe que con todo el mundo nace con una fe que es un instinto que el ser humano tiene de tener fe. Usted toma un avión y ¿qué fe que tiene que va a llegar al otro lado? Pero está poniendo una fe que piensa que eso va a ser así. Compra una casa y la compra y dice tiene que pagarla en 30 años. Usted no sabe si va a vivir esos 30 años. Pero hay una fe un instinto natural. Pero la fe que Dios nos da es una fe que Él nos da que es un regalo de Dios que es un don espiritual. Dios ha dado a cada uno de nosotros la misma medida de fe. A mí Dios no me ha dado más fe que a usted ni le dio más fe a Frank. Romanos capítulo 12 verso 3 dice que digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que debe estar entre vosotros que no tenga más alto concepto del que debe tener. Esta palabra tiene ver esto Dios no quiere que tengamos más alto concepto del que debemos tener pero tampoco te dice que debe tener más bajo concepto de lo que debes tener. Pero tampoco te dice más bajo concepto de lo que debes tener. ¿Amén? Es decir pero dice aquí las palabras sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios dice ahí dice repartió a cada uno así que yo no debo sentirme que soy más ni tampoco menos pero yo debo tener cordura de lo que soy de acuerdo a la fe que Dios me da para saber quién soy yo en Dios. me sigo bien entonces pero dice Dios repartió a cada uno la misma medida de qué de fe entonces eso de que hay gente que tiene más fe que otra no es así la cuestión es que hay gente que la usa más y hay otros que no la usan la tienen pero no la usan la vida normal de cristiano es vivir por fe el justo vivirá por fe no hay una opción todo el tiempo la fe tiene que estar en ejercicio como un músculo y va creciendo va crecentando más la usamos amén bien ahora hablé de esto para llegar a introducir el tema donde vamos a ir hoy hay un dicho muy conocido el corazón se ha hecho para creer la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y el corazón se ha hecho para creer y la mente para pensar amén pero muchas veces hemos dividido corazón y mente porque decimos el corazón se hizo para creer la mente para pensar pero quiero decirte algo hoy que el corazón y la mente trabajan juntos amén todo lo que hay en mi mente afecta a mi corazón y todo lo que hay en mi corazón afecta a mi mente por ejemplo Marcos capítulo 2 versículo 8 dice conociendo luego Jesús en su espíritu que cabiláis de esta manera dentro de sí mismo les dijo porque cabiláis en vuestros qué corazones en la traducción en la traducción en inglés o en la amplificada no sé si la alcanzaron a ver dice dice cómo están debatiendo y argumentando en su corazón ahí está diciéndote que el corazón puede argumentar y razonar no es la mente Jesús pudo discernir en el espíritu que ellos estaban argumentando en su mente pero lo que argumentaban en su mente era lo que había en su corazón amén seguimos en Proverbio 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón de tal es cuál es el pensamiento usted sabía que en el corazón se puede pensar claro que si están unidos del pensamiento que hay en la mente eso llega al qué al corazón y de tal es uno es más yo soy lo que yo creo lo que yo pienso que soy eso no lo puede cambiar nadie pero eso afecta nuestro corazón me siguen en primera de Corintios 2 11 es muy lindo lo que vamos a ver esta mañana porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios en la traducción de las Américas dice así escuchen bien en la traducción que le di le puse varias traducciones por eso le digo ayúdenme con las traducciones porque yo cuando yo agarro una escritura me gusta desmenuzar y profundizar con diferentes traducciones y cosas por eso las traigo de poner dice así porque entre los hombres quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu que está en el hombre que está en él así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino que el espíritu de Dios ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre así mismo quién conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios como Dios nos revela sus pensamientos a través de su espíritu la palabra es espíritu de Dios que se revela a nosotros ¿amén? me sigue por favor espero que su mente esté lista para recibir y el corazón para captar lo que vamos a ver entonces Dios cuando como este momento como obra el espíritu el don de ciencia que ahora Dios pidió la gracia para ministrar Dios trae a mi espíritu ¿amén? lo que está en su espíritu cuando la Biblia habla de espíritu vamos a encontrar la Biblia que dice la E mayúscula está hablando del espíritu de Dios pero cuando muchas veces vamos a encontrar la E en minúscula está hablando del corazón de Dios cuando se refiere al espíritu del hombre es el corazón del hombre entonces Dios como operó recién es para mostrarle un ejemplo en el espíritu de ciencia o del don de ciencia uno recibe en el espíritu la palabra de ciencia lo que Dios tiene en ese momento como ahora en la presencia se doxifica en la mente y lo que entra al espíritu se doxifica en la mente y uno habla no fue una cosa que en este momento se me ocurrió esto a mi en la mente viene de donde del espíritu y cuando uno tiene ejercitado la comunión la relación la intimidad uno empieza a conocer la voz de Dios en el espíritu aparte hay una cosa más placentera que es un regalo que Dios nos da no siempre uno sabe las cosas pero el don trabaja cuando uno cuando el don trabaja en el momento que Dios quiere que trabaje si me siguen me está entendiendo ¿no? si bien entonces esto es algo poderoso y hermoso pero lo que quiero llegar a esto que el corazón y la mente están conectadas entonces como digo el enemigo lo que para neutralizar tu fe y destruir la fe que Dios ha puesto en nuestro espíritu él no puede tocar mi espíritu él no puede tocar eso entonces ¿a dónde va a atacar? la mente la mente ahí en la mente es donde viene la duda Marcos 11 22 y 23 respondiendo Jesús le dijo ¿tened fe en quién? en Dios ¿cuánto tiene fe en Dios? esta es la respuesta de todo esta es la respuesta a todo ¿estás enfermo? tenés fe en Dios ¿estás problema económico? tenés fe en Dios ¿necesitas paz? tenés fe en Dios tenés la fe de Dios tenés la fe de Dios dice porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte quítate dijera quítate échate en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será la fe es como funciona creer en el corazón y declarar mucha gente dice yo tengo fe en el corazón pero la fe se activa cuando declaramos lo que hay en el corazón Jesús dijo de la abundancia de tu corazón habla que la boca ¿cómo puedo saber que esa persona es de fe o lo que habla porque su corazón está conectado con la boca amén entonces dice cualquiera que digere a este monte y le diga quítate y échate el mar y no dudar en su corazón y acogió no dudar en su entonces pero ¿de dónde viene esa duda? en el corazón ¿cómo llega la duda? porque si Dios me llenó el corazón de fe ¿por qué llegó la duda en mi corazón? mire cuando muchos lo han experimentado cuando cuando usted recibe a Jesús en su corazón y conoce al Señor hay una fe tan grande en la gente que recién conoce se convierte al Señor todos lo creen pero los cristianos con más tiempo muchas veces en vez de tener más fe cada vez creen menos porque tienen cada vez más argumentos y más pensamientos yo recuerdo yo viví una época maravillosa cuando recibía a Cristo antes de que vivíamos un avivamiento en Argentina antes de la campaña de Carlos Anaconda iba a las reuniones a las 6 de la tarde salía a las 6 de la mañana miré tantos milagros tantas cosas pero era increíble porque cuando uno recibe a Cristo el Señor nos llena de esa fe aunque uno no entiende muchas cosas pero la fe está ahí creyendo en todo me encantó lo que una hermana recién dijo yo escuché la palabra me sané y tenía que ir al médico y yo fui al médico para que si ya Dios me sanó un cristiano viejo no lo hace empieza a argumentar a pensar y a entrar duda no digo que no vaya al doctor ni al médico no quiero decir eso estoy hablando de esa fe tan fuerte tan simple pero sin duda ella actuó sin duda la duda que dice en Santiago capítulo 1 verso 6 ahora le voy a antes le voy a declarar que es la duda anóste la duda es la vacilación o es una indecisión que se tiene cuando hay dos pensamientos es falta de certeza en la forma de pensar es lo que trae incertidumbre mental y confusión eso es lo que hace la duda Santiago 1 6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte en otra no piense pues quien te haga que reciba cosa que alguna del señor amén porque el hombre de doble ánimo lea verso 8 en inglés el hombre de doble ánimo otra vez el hombre de doble que a double minded man esto quiere decir doble mentalidad que tiene dos pensamientos dice este clase del hombre es inconstante su carácter se forma en una inconstancia es el que apunta a todo y nunca logra nada porque siempre su mente es una mente dubiativa que está dudando siempre tiene dos pensamientos y por eso dice que este hombre nunca termina y nunca termina hacer nada amén la fe trabaja en el terreno de la determinación cuando uno creyó tiene que ir y determinarse a que eso se va a hacer y eso cuesta muchas veces porque en medio de esos momentos tenemos muchas pruebas muchas luchas pero eso no debe cambiar nuestro carácter las circunstancias y las situaciones pero que lo que hace es hacer ese carácter en una persona que siempre tiene un problema en su mente escucha una cosa escucha otra Dios me dijo pero fulano dice esto pero yo recibí la palabra el domingo pero cuando fui a mi casa miré esto y yo pensé esto pero otra persona predicó esto y tienen tanta confusión tantas cosas en la mente que a la hora de dar un paso de fe a la hora de responderle porque a la vida hay que responderle en fe no están decididos no están creyendo no están están viendo todo el tiempo dudando amén por eso vemos mucha gente que empieza algo y nunca termina porque ¿qué es lo que están reflejando? duda duda de lo que creen y duda de lo que hacen esto dice no puede ser así es como una persona que duda semejante a la onda del mar un día están de un lado un día están del otro un día van para allá un día sí vamos Señor te creo ahora sí Señor vamos a hacer esto para ti te voy a servir ya no pero no quiero decir no más hay gente muy fácil que Dios le habla hablan con otra persona y al momento ya dejaron de pensar o de creer lo que Dios le dijo están creyendo más lo que escucharon por ahí y su vida nunca llega a nada no concretan nada porque hay una mente duditativa es la palabra que está siempre dudando pensando muchas cosas pero no pensando y creyendo en lo que Dios le ha dicho la duda entonces viene cuando nosotros permitimos que el enemigo siembre mentiras que el enemigo siembre pensamientos negativos que el enemigo a veces viene con culpa con acusaciones del pasado entonces eso tiene que ver con que el enemigo lo va a hacer siempre porque ahí está el campo de batalla ese es el blanco del diablo y como dice aquel viejo dicho pájaros van a volar toda la vida todo el tiempo van a volar sobre tu cabeza pero no dejes que te hagan ¿qué? unido el diablo nunca va a dejar de mentir porque él es mentiroso dijo Jesús desde el principio entonces la lucha la va a tener constantemente tú vas a escuchar la verdad de Dios pero mañana las circunstancias el diablo te va a hablar algo diferente te va a tratar de engañar pero es ahí como hablamos el domingo pasado es cuando tenemos que sacar las armas y tomar la mentira llevarla cautiva con la verdad hablar la verdad declarar la sangre de Cristo no permitir que el enemigo te hable la palabra dice derribando toda la fortaleza y todo argumento esa palabra derribar quiere decir tirar abajo es decir no ay bueno si está bien diablo pero yo también y se pone a argumentar con la mentira no es casting down y tiene que ver con violencia no y grítele háble le diga no yo no te creo Dios dice esto de mí si seco por su llaga estoy sano mire yo he vivido tanto y usted ha vivido tantas cosas todo el tiempo tenemos esos momentos de enfrentamiento una vez yo venía a la iglesia un domingo y el enemigo empezó a decir fíjate cómo está el día hoy no va a venir nadie a la iglesia ¿cómo que no va a venir diablo? si Dios lo va a traer si son hijos de Dios si pero mira que la gente viste cómo es y hermano lo peor que podemos caer es conformarnos con lo que él dice porque el diablo te está tirando mentiras a ver cómo respondes a ver si tú te conformas y el diablo te va a hacer ver todas las cosas razonables y te va a mostrar todas las cosas bajo sentimiento y bajo la vía natural porque esto es muy importante que nosotros debemos no permitirle al enemigo que él siembre esas cosas en nuestra mente porque todo eso terminará afectando nuestro corazón y va a terminar neutralizando nuestra fe amén Jesús en una ocasión Mateo 17 17 dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo he de soportarlos aquí había una situación donde los discípulos estaban tratando de echar un demonio y no salía ahora los discípulos ya habían echado muchos otros demonios pero este no lo podían echar y se armó un problemón ahí y Jesús llega del monte de la transfiguración y cuando ve esto Jesús dijo generación perversa incrédula Jesús no dijo oh que gran demonio que están echando que cosa terrible no Jesús dijo generación perversa incrédula ¿qué es perversidad? perversidad es corrupción malinterpretación quiere decir algo que está distorsionado algo que es corruptible entonces Jesús dijo estas palabras oh generación ¿qué? perversa e incrédula hoy vivimos en tiempos donde hay tanta perversidad todo está tan difamado distorsionado a veces muchas veces la verdad no va a venir con la esencia siempre la mentira lo que hace es distorsionar la verdad y nosotros hoy estamos como en los días de Jesús donde a través de los medios de información donde hay tanta información hay tanto que se escucha ¿qué va a pasar? en medio de todo eso se filtra perversión cosas que parecen verdad que no son verdad que están distorsionadas y muchas veces nosotros las tomamos como verdad y esa perversidad trae duda y la duda trae ¿qué? in-pre-du-vi-da por eso es tan importante lo que estamos hablando la mente porque muchos cristianos no yo es mi espíritu mi corazón pero el enemigo todo el tiempo lo que está atacando ¿qué es? la mente la mente y muchas veces cuando dejamos entrar la mentira el engaño el diablo nos roba la fe nos lleva a la duda la duda nos lleva a la incredulidad ahora la incredulidad no es algo que debemos tratarla suavemente la incredulidad es desobediencia la incredulidad es pecado no es decir ah yo no creo y esto es un pecado que hay en la iglesia mucha gente habla la palabra canta la palabra enseña la palabra pero no la creen están en pecado están en desobediencia pero muchos quieren tapar eso la incredulidad como algo muy ah pues no creen pues Dios dice pero no yo no lo hago eso es incredulidad es un pecado muy fuerte es desobediencia es rebeldía al final de todo termina un incrédulo amén hermanos cuánto dan gloria a Dios perversión como los días de Elías cuando Elías estuvo en primera de Reyes de 18 Elías acercándose dijo al pueblo hasta cuándo caudicaré vosotros en dos pensamientos si Jehová es Dios seguile si Jehová es Dios y vos de él y dice que el pueblo no respondió palabra porque Elías estaba revelando lo que estaba sucediendo en el pueblo el pueblo había sido alimentado por la perversión de la adoración a los vales ellos eran el pueblo de Dios creían en Dios pero también adoraban otro ídolo a Val cuando fue Elías fue con este mensaje de Dios y hoy yo vengo con este mensaje a ti ¿por qué cabiláis en dos pensamientos? ¿por qué dejan que haya dos pensamientos? porque no podemos ser verdaderos adoradores cuando hay dos pensamientos no debemos permitir eso en nuestra mente porque eso nos va separando y alejando de Dios empieza en la mente luego llega la duda a la incredulidad y ¿cómo voy a adorar a Dios si no le creo si estoy dudando no puedo disfrutarlo por eso ellos dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar otras cosas al otro ídolo abal dejaron el altar de Dios dejaron de dar ofrenda a Dios ¿por qué? porque todo empezó ¿dónde? en la mente porque ellos permitieron ellos permitieron la perversidad ¿qué tuvo que hacer Elías? Elías un hombre de fe una fe que tenía Elías tan fuerte que levantó un altar y esa fe trajo fuego del cielo y el fuego consumió purificó la mente y el corazón del pueblo el fuego trae luz y la luz trae no hace ver y cuando cayó el fuego lo primero que dijo el pueblo Jehová Dios Jehová Dios quiere decir que el fuego purificó trajo luz a la mente y ellos vieron a un Dios en su corazón y en su mente y ese era Jehová en ese ejército y a ellos decidieron servirle a Dios decidieron levantar a Dios y también decidieron matar la voz del enemigo que venía por los profetas falsos hoy necesitamos ese fuego de Dios porque mucha gente está cavilando en dos pensamientos porque la gente no entra a la gente creer delante de Dios entra con dudas entra con argumentos por eso la alabanza y la adoración no sale tan pura la Biblia dice que acercarnos con un corazón sincero y plena certidumbre de fe entonces hermano hoy necesitamos aprender alinear nuestra mente con nuestro corazón alinear nuestra mente con lo que creemos debemos renovar nuestra mente la Biblia dice Romanos 12 2 no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta yo no puedo vivir buscar a Dios hoy en el domingo cuando mi mente estuvo atraviada toda la semana ahora yo no te digo esto para que te sientas culpable lo vuelvo a repetir tener malos pensamientos que lleguen a tu mente eso no quiere decir que está en pecado no está consumado el pecado lo que quiere decir que el enemigo te está atacando la mente y tú tienes que saber cómo echarlo fuera y reprender esos pensamientos y cómo apropiarte de la verdad para seguir caminando porque si el enemigo logra sembrarte esos pensamientos va a poner duda va a poner argumentos vas a vivir con intranquilidad con confusión con ansiedad con perturbación tanto que no te puedes concentrar en la palabra puedes concentrarte mirando televisión novela lo que quieras pero si tienes problemas para escuchar la palabra es porque tu mente está perturbada quiere decir que en la semana tu mente no estuvo en la palabra por eso el domingo no la escuchas por eso ni la entiendes entonces ¿qué estás haciendo? viviendo en ignorancia y la ignorancia no es ser tonto la ignorancia es falta de conocimiento y no puede vivir el pueblo de Dios sin falta de conocimiento la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció ¿amén? abraza ama la palabra renuevemos usemos la palabra para renovar nuestra mente la palabra la leo porque la tengo que leer es la Biblia no, no, no no se trata de eso cuando tengo la palabra tengo un encuentro con la palabra sean tres versículos un capítulo tengo un encuentro con Dios y en la palabra están los pensamientos de Dios y cuando tú lees la palabra estás tomando esos pensamientos y renovando y diciendo oh Dios dice esto mire como dice la versión Dios habla hoy este mismo versículo no vivan según los criterios de este tiempo presente al contrario al contrario no vivan a los criterios del mundo a la manera del mundo como el mundo y los pensamientos y filosofía del mundo sino dice al contrario cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y levante su mano y diga cambia la manera de pensar para que cambie la manera de vivir ¿ustedes dan cuenta por qué hay tantos cristianos que tienden tantos años y nunca han cambiado su vida viven revoloteando cantando danzando pero su vida no cambia porque su mente nunca cambió siguen pensando como siempre pensaron nada más que ahora toman el atuendo religioso levantan la mano cantan oran pero su mente no ha cambiado ¿y qué es esto de renovar la mente? es precisamente tomar los pensamientos de Dios declararlos y vivirlos porque aquí dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de sí o yo leo la Biblia y la Biblia dice otras cosas diferentes a lo que dice el mundo pero eso no dice que cuando lee la Biblia ya cambiaste tu manera de pensar la manera de pensar cambia cuando tú tomas ese principio y lo aplica por ejemplo tú tienes que enfrentar ciertas circunstancias en la vida en tu familia en tu matrimonio lo primero que un cristiano tiene que pensar es esto ¿qué Dios dice de esto? ¿qué piensa Dios de mi matrimonio? ¿qué está pensando Dios de mi hijo? voy a actuar en este negocio ¿cómo Dios haría negocio esto? ¿qué dice la palabra? y cuando yo entiendo lo que Dios me dice lo que piensa Él ¿qué piensa Dios del divorcio? ¿qué piensa es lo que todo un cristiano debe pensar ¿qué piensa Dios? ¿no qué pienso yo? ¿qué siento como me gusta? ¿qué piensa Dios? eso es renovar la mente según como Dios piensa así lo hago y cuando tú lo haces entonces ahí estás viviendo la transformación de la mente pues si no escuchamos el mensaje acá salimos acá ahora salimos de acá ahí nos juntamos qué linda palabra ¿de qué habló? bueno habló lindo pero no me acuerdo de qué habló y el lunes menos vas a saber cómo aplicarla es esto es esto una cosa que necesitamos vivir porque esto trae a nuestra vida bendición paz cómo tener una mente normal Isaías 26 3 cómo vivir como una mente normal dice la escritura si quiere venir el piano para que se sienta la gente que ya vamos a terminar si está aburrido por lo menos con musiquita no se aburre tanto está aburrido ah bueno gloria entonces cante alabanza dice Isaías 26 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ¿a qué? confiado tú guardarás en completa paz esta es una paz sobrenatural pero escuche ¿quién Dios guardará en ese estado de paz completa aquel cuyo pensamiento en ti persevera oh Dios cada día en mi intimidad en mi comunión Señor háblame es el único que le digo háblame Señor ¿qué piensas de esto? ¿cómo tú piensas? eso es perseverar día a día en nuestra comunión con Dios lo que Él nos habla pero como Él piensa porque ¿qué pasa? cuando nosotros perseveramos en su pensamiento en su pensamiento dice porque en ti ha confiado ahí está la fe cuando yo permanezco renovando mi mente con la palabra y poniendo interés a lo que Dios piensa entraré en una plena ¿qué? confianza ve que cuando la mente y el corazón están unidos es más fácil creer porque si el enemigo va a venir a tratar de ponerme pensamiento dudas pero yo estoy perseverando en lo que Dios piensa diablo tú me estás diciendo pero Dios dice que estoy sano diablo tú me estás diciendo que no sirvo pero Dios dice que yo soy lo que Dios dice que soy oh diablo tú me estás mostrando que no voy a llegar a fin de mes a pagar la renta pero Dios dice que Él es mi proveedor y Él va a suplir todas las necesidades de la cuarta historia oh ahora estoy pasando por esta situación pero Dios dice que por nada esté afanoso y eso es lo que pienso busco esos pensamientos voy perseverando y eso va llevando más confianza cuando se une el corazón y la mente entonces hay fe hay confianza y la fe nos lleva a la bendición a la victoria es como responderle pero no solo eso esa confianza no hace disfrutar del shalom porque Él dice tú guardarás en completo shalom paz y la palabra shalom es una palabra tan poderosa no crea que los judíos se dicen shalom porque sí shalom léalo ahí friend y la traducción es totalmente que nada te va a faltar y nada está roto cuando nosotros perseveramos en los pensamientos tomamos confianza y abrazamos el shalom y shalom es felicidad amistad porque una persona con shalom disfruta es sanidad prosperidad en la familia y shalom es res descanso reposo quiere decir totalmente la palabra el concepto es que en el shalom es la perfecta paz el perfecto es shalom nada te faltará nada está roto amén eso es cuando nuestra mente prospera en Dios los pensamientos de Dios traen ese reposo ese descanso esa confianza en sanidad cuánta gente está enferma físicamente pero lo que está enferma es mentalmente cuánta gente vive con pánico con ansiedad con desesperación y todo eso afecta físicamente porque no tienen la perfecta paz cuánta gente vive en un vacío y para llenar un vacío no es que tengo que ser tan rico y millonario no necesito la paz eso es riqueza riqueza no es cuántas casas y cuántos carros no, no, no para qué para vivir así todo divorciado preocupado afanado loco no, no eso no es prosperidad prosperidad es shalom es tener paz completa pase lo que pase soy feliz pero cómo es que estoy tomando el shalom de Dios ¿por qué? porque estoy perseverando en sus pensamientos el momento que dejo de perseverar en los pensamientos de Dios van a empezar a entrar otros pensamientos y el diablo es astuto sabe pregúntele a Adán y a Eva le hizo creer que Dios le hizo faltar algo yo le había puesto en el Edén lloró de bendición con toda autoridad y le dijo así que Dios te dijo que si comes de este árbol vas a perder no, no morirás Dios no te está diciendo la verdad realmente Dios no te ha dado todo lo que hay muchas cosas eso es lo que la mente hoy del mundo habla vamos a decir hay otras cosas está la ciencia está esto está el otro como tratando de ponerte que Dios no no te ha dado todo haciéndonos sentir que Dios no es todo esa es la trampa del diablo y muchos la creen y caen y pierden la paz de Dios y entran en el ritmo en el criterio en el afán en la preocupación en todo lo que el mundo tiene cuántos cristianos han perdido el shalom porque han descuidado su mente han descuidado el conocimiento de la palabra no han renovado su mente amén dar un aplauso al Señor hay un ejemplo Juan 8 22 al 25 Jesús parafraseo esto porque todos conocen esta escritura Jesús le dijo a los discípulos en el llegado momento pasemos del otro lado verso 22 dirigiéndose a la ciudad de Gadara donde ahí iban a confrontarse con los demonios pero ellos acordaron con Jesús y en por los discípulos le siguieron subieron a la barca Jesús se acostó durmió estaba tomando una linda siesta como la que me voy a tomar hoy yo una linda siesta el Señor descansando pero de pronto o mejor dicho dice que esta palabra se desencadenó una gran tormenta y viento y entonces vio que las tormentas no te van a llegar cuando tú estás preparado no te van a avisar entonces siempre hay que estar preparado la vida espiritual es lo más importante que hay tú lo sabes mañana si alguien muere o que viene mañana la vida trae muchas cosas por eso la vida espiritual es lo más importante puede disfrutar todo pero desde las perspectivas de Dios porque nada tiene seguro en esta vida amén entonces dice la escritura que le prestaron a Jesús y le dijeron Señor Maestro que perecemos Jesús fue a donde estaba el problema la tormenta fue directamente la reprendió y luego se hizo una gran bolanza una completa paz dice en inglés dijo Frank complete peace wow entonces el punto es aquí Jesús los ve a ellos y le dijo donde está vuestra fe pero Señor si vinimos a pedirte a ti tenemos fe en ti no no Jesús donde está vuestra fe si ustedes podían haber hecho esto podían haber respondido a esta tormenta a través de la fe y la autoridad pero que pasó con la fe de ellos cuando ellos fueron a despertar a Jesús les dijeron Señor Maestro Maestro nos vamos a morir quien les dijo que iban a morir no dijeron que iban a pasar del otro lado no habían acordado con Jesús que iban a ir del otro lado bueno es que se levantó una tormenta pero el problema es que se olvidaron de la palabra que Jesús dijo esa palabra se olvidaron de lo que acordaron y Jesús estaba como descansando en paz la tormenta no lo perturbó ni la confesión de ellos que estaban pensando que iban a morir y se llenaron de miedo por eso porque usted sabe que el temor empieza en la mente y el temor trae ansiedad pánico preocupación todo empieza ahí en lo que pensamos y Jesús estaba descansando y esto es algo poderoso las tormentas los momentos difíciles lo que necesitamos es encontrar paz mental para responder en fe las tormentas los problemas se ganan en fe y fe es estar en paz amén es desde la tormenta no se conquista con otra tormenta se conquista desde la paz se conquista la tormenta si Jesús hubiese estado todo preocupado loco como estaban ellos nunca hubiese calmado la tormenta pero Jesús estaba en la confianza del Padre sabía donde tenía que ir estaba reposando ahí por eso desde la paz cayó la tormenta en esta mañana yo te declaro paz en medio de tu tormenta mental yo declaro paz a esos pensamientos de confusión de pánico de temor a la muerte yo declaro paz sobre toda preocupación ansiedad yo declaro paz sobre esos pensamientos que está todo paz porque desde ese lugar es donde nosotros tenemos la victoria asegurada cuanto le dan gloria a Dios termino la donde está tu fe la fe no la habían perdido en el barco la tenían lo que Jesús dijo por qué no la están usando es porque estaba neutralizada en los pensamientos de muerte entró duda entró temor la palabra dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía sino de poder de amor y dominio propio 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 la traducción yo digo dominio propio ¿qué dice él? sound mind ¿qué es sound mind Fran? sound mind? una mente completa una mente completa una mente sana a sane mind Dios nos ha dado ese espíritu cuando venga lo primero que activa los pensamientos negativos es temor pero usted tiene que esta palabra es poderosa Dios no me lo dio el temor ¿por qué estoy temiendo? si Dios no me lo dio esto no es de Dios gloria a Dios, amén sino que me dio Dios un espíritu que vive en mí que es de poder de amor y dominio propio en la traducción de la Biblia amplificada dice ok, sí, está ahí es tener no, mejor dicho dice es la disciplina la habilidad que resulta en una mente balanceada y control propio esto es el punto es tener la disciplina y la habilidad de mantener una mente en calma una mente en calma no es tener una mente en blanco es no tener una mente en blanco amén no, no la mente realmente se usa para dos cosas para recordar y pensar mucha gente vive recordando se ocupa su mente y todo lo que vive es recuerdo eso no es bueno hay que usarla para pensar pero ¿qué vamos a pensar? ese es el punto ¿qué voy a pensar? bueno, pensamientos malos cosas van a venir pero yo tengo el espíritu dentro de mi poder amor y el espíritu que lleva mi mente a estar en un lugar perfecto o sana pero yo debo colaborar con el espíritu santo el espíritu está en mí pero yo debo colaborar mucha gente el espíritu santo ven a mí ayúdame a mí pero descuidamos la mente el espíritu de una mente sana de control está en nosotros no es que el diablo puede poner lo que quiera y bueno el diablo puso estos pensamientos no, no, que diablo ni diablo tú lo dejaste nosotros lo dejamos al diablo no, porque mire todo lo que este espíritu ¿qué espíritu? ahí me dicen son pensamientos nosotros los dejamos descuidamos porque nadie nos enseñó a disciplinar la mente porque hemos separado la mente del espíritu cuando la biblia no los separa está unida entonces están ¿por qué crees que el diablo te ataca la mente? hay gente que pasó años en la iglesia su manera de pensar no ha cambiado porque nunca dijeron tengo que pensar con esta mente como Dios piensa tengo que proteger mi manera de pensar porque eso es colaborar con el espíritu que está allá en mí espíritu de poder de amor y dominio propio espíritu de una mente sana y una mente sana tiene un corazón sano para creer la biblia dice que el evangelio se revela por fe para fe no es fe es no fe para duda es revela por fe para fe y por fe debo mantenerme en fe no es fe es no fe me revela por fe para duda no es fe para fe y por fe i'm going to say glory to God come on give God praise stand up and let us pray hallelujah how many of you did this word help you let us worship the Lord you know a healthy mind is a prosperous mind una mente sana es una mente con buenos pensamientos y buenos pensamientos producen buenos deseos una mente con buenos pensamientos tomas buenas acciones y buenas acciones forman buen carácter debemos consagrar nuestra mente al Señor hoy la victoria Dios nos la ha dado lo que yo sí te voy a asegurar algo el diablo no puede tocar tu mente si tú no lo permites entonces no crea que lo que está pensando eso es algo que usted no lo puede sacar Dios le ha dado espíritu de poder de amor y dominio propio no dejes que los pensamientos los llevan al temor nosotros fuimos destinados a vivir en el shalom aún en medio de las tormentas es posible en el mundo no pero en Dios es posible porque mis pensamientos están en Él mi confianza están en Él porque todo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor cambia mi forma de pensar Señor cambia mi corazón cambia mi corazón lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renuévame de ti de ti Gracias.